Pero lo que ocurría en su interior era revolucionario. Este edificio fue la cuna de la democracia. Estos muros de aquí son todo lo que queda de la vieja Cámara de Consejo, construida hacia el 500 a.C. Era un edificio muy sencillo, con paredes de ladrillos y una fachada de columnas orientada al sur, y en su interior una serie de asientos de madera para los miembros del Consejo. Una antecámara rectangular llevaba a un gran salón principal. En su centro, un tejado de madera estaba soportado por cinco columnas. 500 atenienses eran seleccionados cada año, no elegidos, para servir como senadores. La forma de democracia empleada era muy sencilla. El Consejo presentaba a la gente asuntos a discutir, litigios, impuestos, o ir o no a la guerra. Y las decisiones eran tomadas por el pueblo. Hacían votaciones depositando guijarros en una vasija de terracota. La Cámara del Consejo era comparable a los senados actuales, pero en vez de permitir que la dominaran políticos profesionales, se esperaba que en algún momento de su vida, todo ciudadano ateniense sirviera como senador. La mayoría de las democracias actuales son representativas. Atenas tenía una democracia directa. Podemos compararla con un sistema de trabajo de gobierno parecido a un Consejo ciudadano, en el que todos los vecinos de una ciudad acuden a una región y toman una serie de decisiones. Los atenienses de Pericles también desarrollaron un sistema para evitar que un solo individuo adquiriese demasiado poder. El ostracismo es algo que está en desuso y consistía en una especie de elección inversa en la que los atenienses tenían la oportunidad anual de expulsar a alguien de su cargo. Lo hacían escribiendo el nombre de la persona a la que consideraban una amenaza para la democracia en un trozo de arcilla. La palabra griega que lo designa es ostracón. Así uno quedaba prácticamente exiliado durante diez años mediante pequeños trozos de cerámica. Un político podía ser enormemente popular entre la gente y al día siguiente sus activos podían ser congelados y quedar expulsado del país durante diez años. Es importante destacar que es un castigo al que Pericles nunca tuvo que hacer frente a pesar de la política dominante que ejerció sobre Atenas durante más de tres décadas. Su poder procedía del apoyo del pueblo.